Más de 2.000 competidores participaron esta mañana de la primera corrida familiar de inclusión San Bernardo 2011, organizada por la ilustre municipalidad y que congregó también a cerca de 400 adultos mayores, junto al grupo de discapacitados dirigidos por el corredor Récord Guinness, Erwin Valdebenito. La corrida, dada por la propia alcaldesa Nora Cuevas, tuvo como partida el Frontis Municipal, lugar donde se iniciaron los circuitos de 3 y 6 kilómetros recorridos por los competidores. La gente tiene que tener puntos de encuentro, fuera las cosas que nos dividen, hacer deporte y hacer cultura, hoy día es el lema de San Bernardo. Marco Villalobos e Ingrid Sangüesa, en hombres y mujeres respectivamente, fueron los grandes ganadores de la categoría todo competidor. Bueno, para que sientemos más mal deporte y que cada año más, pese a sumarse más participantes en la corrida. Se viene para la salud, así que, que va. En tanto, el no vidente Carlos Calixto y Jessy Caravena, en su silla de ruedas, dieron el mejor ejemplo deportivo, demostrando que a pesar de su discapacidad, completaron la totalidad del circuito ganado en su categoría y recibieron además el reconocimiento de los demás deportistas. Que se atrevan todas las personas, tanto adultos, jóvenes, niños y personas con discapacidad diferente, que todo es posible, con un poco de esfuerzo se logran las metas que uno se propone alcanzar. Maravillosa, muy, muy, enseñó para la gente que nosotros no somos extraños. Sigan luchando contra la corriente. La actividad por primera vez incluyó a discapacitados, menores de edad y abuelitos, quienes demostraron que la edad ni las limitaciones físicas son motivo para no hacer deporte. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando?